Bueno, en realidad es la marcha patriótica por el histórico camino real que viene ya transitando ese pedazo de tierra, la huella, hace 14 años o sea que nació más o menos en el 2006 y ese trayecto que hay desde Salta a Jujuy, tocando Vaqueros, Caldera, San Antonio y Carmen está plagado de historia desde el inicio de la lucha por la independencia de nuestra patria y por eso es que los cuatro municipios del corredor de los diques han decidido en esa época, en el 2006, comenzar a marchar para revalorizar ese histórico camino. ¿Usted fue impulsor de esta marcha en el 2006? No, yo soy el jefe de marcha, estoy todo el año comandando la columna que va desde Salta a Jujuy y cuando viene de Jujuy a Salta hay otro jefe de marcha por Jujuy en realidad los impulsores de esta marcha son la señora Juana Sandoval era comisionada municipal por San Antonio y el doctor Calabró, que era en esa época intendente de la Caldera y después pasaron intendentes, pero el gauchaje sigue, la marcha sigue los municipios siguen apoyando esta patriada. ¿Cuánta gente participa y también se está convocando a turistas si quieren hacerlo a la cabalbada? Sí, porque en realidad había primero un objetivo y después salieron dos más que el primer objetivo de la marcha es revalorizar, como dije hace rato, el histórico camino real el segundo objetivo, afianzar la cultura de nuestros pueblos y el tercero, como bien decías, aprovechar ese pedazo de tierra para incitar a la parte privada que haga turismo es un lugar precioso, es un recorrido muy lindo ¿Y el que tenga interés de participar, cómo tiene que hacer? Tiene que llegarse a la caldera en este caso, ya es tarde porque ya tenemos una semana y hay que preparar un caballo para un turista un mes para que esté en training, para que pueda marchar y no tener problemas en el camino ¿Cuántos kilómetros son aproximadamente los que van a recorrer? 55 kilómetros y se hace desde las 6 de la mañana que partimos desde Vaquero pasamos a las 8 y media por la caldera y tomamos los mates se hace un acto, ya Carlitos Funes organiza un acto en la plaza principal del pueblo izamos la bandera y ya se inicia la marcha a Jujuy hay varios lugares donde vamos parando para tomar un poco de mate, para tomar un poco de agua también se camina con el caballo al diestro porque hay que descansar las piernas especialmente para los chicos y para las mujeres ¡Gracias!